Cariño, ¿sabes qué? No sé cómo el pueblo alemán pudo adherirse a ti con esa imagen tan cómica que gastas. ¿Por qué no haces como los... como los americanos, eh? Con los negros. Que aquí les vienen madrios y ya está. ¿Qué te pasó de pequeño que no logras superar? Mira que conozco alemanes que odian a los judíos. Pero a ninguno de ellos se les hubiera ocurrido lo que tú haces con los judíos. ¿Estoy bien así, cariño? ¿Eh? ¿O una cosa así? ¿O una cosa así? Y pareciera que cada vez te conozco mejor, pero cada vez te conozco menos. A ti te da igual todo que no seas tú. Porque el amante del Fidel siempre fue alemán. Yo nunca lo fui. ¡Hein Hitler! No. 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 Gracias.